Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, gente. ¿Cómo están? Aquí estamos en Chattanova, Tennessee, donde actuaremos en el día de hoy, en este teatro que tiene capacidad para 4,000 personas. Y nada, tiempo de show time. Y aquí estamos, gente de Santiago, de Argentina y de Cuba, para que bailen venidas y para que no sean los míos. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y bueno, le mandamos a todos a nuestros familiares que siempre nos están apoyando. Le mandamos un beso grande que gracias por el apoyo. Y bueno, yo también soy Chas y estamos aquí, en Estados Unidos. Y actuando para 4,000 personas hoy, así que... Muchísimas gracias, amigos. ¡Másito! ¡Másito! ¡Venezuela! Saludos de Venezuela! Saludos de Venezuela. ¡Saludos, Venezuela! ¡Eso! Así que, bueno... ¡Y buen día! ¡Chay Azúcar!